Mi querida Ángeles Ribes, que está ya conectada, Ángeles Ribes, que como sabéis es concejala y viene aquí muchos viernes, no adscrita del Ayuntamiento de Lérida y número uno también por Lérida de Valencia. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias. Muy buenas noches, pues bien. La verdad es que están siendo días intensos y estas noticias pues bueno, también hacen que la cosa se prevea que vaya a ser más movida de lo habitual por estas fechas. Oye, deseando que vuelvas por Madrid, no sé si te toca el viernes que viene o el siguiente para tenerte aquí sentada a mi diestra y para luego pues compartir nuestros momentos y nuestras conversaciones con nuestros amigos y nuestras amigas comunes. Oye, valorame en primer término la sentencia del TSJC con respecto a la señora Borrás. Bueno, pues el tribunal ha sentenciado que el fraccionamiento de contratos que había practicado la señora Borrás era un hecho, que no era un ataque del opresor y malvado Estado español hacia una figura reconocida del separatismo, sino que ha quedado acreditado que se dedicó a coger un contrato que debería haber sido grande para hacer una serie de webs, etcétera, y lo fraccionó en pequeños contratos para así hacerlos pasar por contratos menores y que no tuvieran que pasar por los perceptivos controles de liquidación, etcétera. Bueno, o sea, esto es una práctica que es absolutamente inmoral y amoral, pero lo mejor de todo están siendo las reacciones. A esta señora ahora mismo se la ha condenado a nueve años de inhabilitación por uno de los delitos y después a cuatro años y medio de prisión y a otros dos más de inhabilitación, si no estoy equivocada, por los otros delitos de falsedad documental, etcétera, más luego la perceptiva multa que tienen que pagar. Al final, ahora mismo la situación está en que, bueno, hasta que no haya una sentencia firme, ella no pierde la condición de diputada, la mesa no está por la labor y ahora mismo se están matando entre los partidos separatistas a ver sobre quién tiene que recaer la presidencia que ostentaba la señora Borrás y que no, y en todo caso están diciendo, tanto desde Junts como desde Esquerra como desde la CUP, que no puede caer, como no, en ninguno de los partidos del 155. Volvemos otra vez al famoso 155. Ella ha vuelto otra vez a ejercer de víctima de esa opresión legal que se ejerce por parte de todos los malvados españoles y se va a continuar luchando, se va a cerrar al puesto de una manera brutal, entre otras cosas porque eso le garantiza una jugosa jubilación, porque como usted bien ha dicho, aquí al final todo se trata del dinero. Por eso, porque se trata del dinero, automáticamente Pedro Sánchez cogió y modificó el delito de malversación para que no les hicieran daño a los tribunales donde más les duele, que es en el bolsillo y en la cartera. Y así estamos, ahora mismo hay un rifirrafe de declaraciones entre los portavoces de Esquerra y de otros partidos políticos acerca de cuál es la situación ahora mismo. Los fans incondicionales de la señora Borrás han salido en tropel a decir que esto es un atropello total a sus derechos como parlamentaria y como diputada y yo por lo que me respecta me alegro que la cosa haya ido rápido, la verdad, porque muchas veces este tipo de juicios se alargan mucho en el tiempo y eso no beneficia a nadie, ni siquiera tampoco a la persona que está siendo juzgada. Yo soy de las que cree que una justicia lenta no es justicia. En este caso no ha sido así. No, no ha sido así. Oye Ángeles, nos hemos tirado un rato bueno tú y yo hace algunas horas hablando en otro medio de comunicación de estas y otras cuestiones. Te voy a volver a preguntar por... Bueno, hay dos cuestiones de las que quiero hablar contigo muy rápidamente. Clara Ponsati, que es de ayer y de anteayer, pero quiero tu valoración aquí en la mesa de los intocables, pero antes por la derivada política de este asunto. Es decir, aquí estamos todos los demócratas y la gente de bien deseando que estos canallas políticos, que estos miserables, se destrocen entre ellos, digo los indepes entre ellos, los de Junts con los de Esquerra, los indepes de derechas con los indepes de izquierdas, aunque sean muchos de ellos todos, presuntamente en algunos casos, y en otros ya con sentencia firme, igual de ladrones. Este enfrentamiento es una pose y luego al final, porque dentro de nada ya, el día 3 se convocan las elecciones, pues van a compartir otra vez cientos de ayuntamientos juntos en las cuatro provincias catalanas. Pero mientras tanto, como estamos en campaña, se despedazarán. ¿Por qué no se matarán políticamente? ¿Pero por qué no se matan políticamente de una puñetera vez y nos dejan en paz, Ángeles? Hombre, pues porque el pastel es muy gordo y hay trozos para todos. Claro. Mónica, exclusivamente por eso, porque es verdad que ahora mismo se están lanzando los trastos a la cabeza, sobre todo por los temas de corrupción. Esquerra siempre presume de ser un partido que no tiene casos de corrupción entre sus miembros. Eso hay que matizarlo, porque alguno también hay, pero desde luego no llegaban a los límites que en su momento llegó Convergencia y Unión, que tenía, vamos, y tiene un horizonte penal, tela, marinera, lo que le queda y lo que hemos visto ya pasar. Entonces, ahora mismo, como estamos a dos meses de elecciones, pues bueno, Guerra está lanzando los cuchillos, lo que es Junts, a través de la órbita del señor Puigdemont, pues está moviendo las piezas para volver a revictimizarse y que el establishment, que en su momento era de Convergencia y Unión, pues vuelva otra vez a votar a Junts. Y en ese sentido estuvo la visita y el teatro que montó la señora Ponsatí ayer por aquí. Ahí quería yo llevarte, qué indigenante, además, la individua viene aquí como, no sé, como de heroína, ¿no? Dices, y encima los ministros y las ministras del gobierno, especialmente sangrante la declaración de la ministra y la número dos del PSOE de la señora Montero diciendo que claro, que era una gran noticia y se felicitaba de que viniera aquí a responder de sus delitos. ¿De qué delitos? Te lo vuelvo a repetir por segunda noche, Montero, si se los habéis quitado todos del código penal. Y encima viene esta señora sacando pecho y diciendo casi disparen contra mí los opresores estos fascistas imperialistas españoles. ¡Qué vergüenza! Pero es algo que aquí en Cataluña estamos ya muy acostumbrados a ver. Es decir, la señora Rovira de Esquerra también hizo lo mismo y se largó por un tema también única y exclusivamente de posibles multas que le podían caer a raíz de las actuaciones que tuvo. Igual que la señora Gabriel de la CUP, pero luego van de que son mártires y héroes de la patria que están en un exilio que desde luego a todos aquellos que en su momento se tuvieron que exiliar de España se deben de estar sus huesos revolviendo en las tumbas y luego cuando vienen aquí vienen como héroes en fin, que poco menos han tenido que cruzar la frontera en la clandestinidad. Y hubo un momento que a mí me pareció especialmente bochornoso que fue cuando la señora Bonsatí sacó la tarjetita de acreditación del Parlamento Europeo diciendo que tenía euroinmunidad y todas las cosas. Se puede engañar una vez a alguien, pero no constantemente. Y lo de la euroinmunidad parlamentaria y tal es una milonga. Eso también hay que dejarlo claro. Y yo no descarto que, visto lo visto, pues antes de elecciones tengamos también alguna visita por aquí, probablemente del señor prófugo de Waterloo, el señor Pusdemont, que es verdad que él tiene pendientes unas causas distintas a la señora Bonsatí, con lo cual se la juega algo más. Pero oye, en un momento dado todo por la causa y sobre todo todo porque no se queden muchísimos concejales y muchísimos alcaldes en la calle, que hace un frío en la calle, aunque sean las elecciones en mayo, que ya se puede imaginar. Y lo que es peor, se quedan fuera de poder mangonear y trajinar los presupuestos públicos en los ayuntamientos y en las diputaciones. Y eso es un poder al cual no están dispuestos a renunciar. Y de ahí viene también el enfrentamiento y la guerra entre Esquerra y Junts. Está claro. El día 3, y ya no abuso más de ti, Ángeles, el día 3, se convocan oficialmente las próximas elecciones municipales en toda España y autonómicas en todas las comunidades que no las han celebrado. Cataluña solo son, por ejemplo, municipales, bueno, tanto en Valencia como en otros partidos constitucionalistas, Vox, el Partido Popular, lo que quede de Ciudadanos, estáis ya desde hace mucho tiempo en la calle y padeciendo, a pesar de lo que diga también Montero, decía ayer, ayer lo de Montero era para marcar lo que es obvio y bolaños, el señor es el secretario de Pedro Sánchez, que ha mejorado ostensiblemente el clima social y político en Cataluña desde el 2017. ¿De qué coño hablan? Si estos tíos van por allí, si es que van a comerse una escalivada un ratito por la tarde y se vuelven. Tú que estás todos los días en la calle y que estáis haciendo campaña, en Valencia por ejemplo, pero insisto, también Vox, también el Partido Popular y tal, si lo único que sufrís son insultos y agresiones todos los días. ¿De qué hablan estos tíos de normalización, de convivencia? Yo, si quiere, le enseño a la señora Montero todos los insultos que me están dedicando últimamente, que no los voy a poner aquí de antena por delicadeza, pero me gustaría por un momento que se planteara a la señora Montero todo eso de la sororidad y lo de que no se puede consentir que a las personas, a las mujeres que ocupamos un cargo público y tal, se nos ataque porque somos mujeres y tal, pues como le enseña alguno de los insultos que me dedican, sus socios del gobierno, probablemente si tuviera vergüenza se le caería la cara. Como creo que en ese aspecto tiene bastante poquita, dormirá tranquila. Yo también le digo que estoy muy acostumbrada y que también duermo muy tranquila en ese aspecto. A nosotros, ya sabe usted que no nos frenan ni los insultos, ni las agresiones, ni las amenazas, ni las coacciones, así que iremos a por todas en estas municipales. A por todas, os deseo mucha suerte que la vais a tener. Ángeles Ribes, te envío un abrazo y nos vemos en unos días. Cuídate. Muy buenas noches a todos.